El MUAC es el primer museo de la Universidad Nacional Autónoma de México dedicado a la gestión, museología e interpretación del arte contemporáneo en el país. Este recinto es un lugar ideal para visitar durante la época vacacional. Exposiciones, proyectos pedagógicos y programas sociales forman parte de las actividades que el Museo Universitario Arte Contemporáneo ofrece a sus visitantes. Salón Independiente El Salón Independiente no solo es una reconstrucción histórica que nos permite comprender cuáles son las bases del arte contemporáneo, sino también nos da pie para pensar cuál es el papel de la autonomía universitaria. Hoy las movilizaciones sociales tienen un nuevo significado y las exhibiciones museográficas han generado un papel importante en la narración de estos movimientos. No me cansaré es una muestra que busca explorar algunas prácticas artísticas que manifiestan y dan forma a los reclamos actuales de un país. Tiene como objetivo presentar las herramientas y estrategias para entender la transformación de las prácticas políticas y la materialidad que se toma para hacer visible los reclamos. La educación alternativa tiene como objetivo crear contextos educativos y presentar talleres artísticos y el proyecto pedagógico del MUAC y Red Solare es la oportunidad ideal para conocer más sobre este método. Los programas Mosaico de trazos, palabras y los secretos de papel representan para los más pequeños un sinfín de posibilidades de generar nuevos conocimientos sobre la expresión gráfica, narrativa y la importancia del uso de materiales reciclados. Estos talleres pedagógicos buscan entender y recobrar la riqueza del dibujo, los materiales, las palabras y los niños. Para nosotros como escuela y como Red Solare creemos que los niños aprenden a través de experiencias ricas, provocadores, en donde ellos tienen la oportunidad de explorar materiales, de explorar conceptos. La Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades invitan a estudiantes de los tres grados de bachillerato a participar en la séptima edición de MUAC en tu Casa. Este programa tiene como objetivo expandir las fronteras físicas del museo para propiciar nuevas herramientas de aprendizaje y de interpretación artística, llevando al arte a los hogares de los alumnos seleccionados por siete semanas. MUAC en tu Casa propicia la inclusión y el acercamiento de públicos jóvenes al arte contemporáneo a través de la vivencia de procesos museales como preservación, montaje, exhibición, mediación, divulgación, entre otros. El Museo Universitario Arte Contemporáneo permanecerá abierto hasta el domingo 30 de diciembre y reabrirá sus puertas hasta el 9 de enero del 2019. ¡Gracias!